Una de las políticas principales del gobierno es disminuir la cantidad de familias en situación de pobreza. Con ese objetivo, se propone que unas 140.000 familias sean beneficiadas con el programa Tecoporá. Así también, a través del proyecto Tenonderá, se prevé llegar a unas 7.000 familias. Estos programas sociales buscan sacar de la pobreza a las familias de escasos recursos, brindándoles herramientas para mejorar sus oportunidades futuras, como transferencias monetarias y acompañamiento técnico. Una evaluación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, encargada de financiar el proyecto Tecoporá, destacó que estos beneficios permiten la reducción de los casos de muerte materna y neonatal al posibilitar el incremento de los controles prenatales, afirmaron autoridades del gobierno. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.